de puya en puya de puya en puya se la pasaron el fin de semana ya que me dedicaste una canción pues vamos a dedicarte un par de historias en instagram resulta que alexandra jacu o alexandra mvp jacu jacu la que dijo kenny que la tienen pisada que mucha gente entendió que brujería no fue en brujería que tú lo dijiste fue en pisada que está más arriba lo que pasó fue que al final yvon dice ah pero le dijo a san miguel yo vi un programa promocionando la brujería porque al final yvon de la edición le pone ah pero es como que le tiene pisada como san miguel porque la foto de san miguel oficial san miguel le tiene la cabeza pisada definitivamente lo que tú tienes en la cabeza porque kenny no dijo eso con ese pensar y yo tampoco lo entendí con ese pensar y cuál fue la similitud que kenny le buscó pero si nos vamos a la realidad puede hacer que sí que sí que la he hecho brujería que las tantas no porque acuérdate que ella brujea recuerda que anuel era un dios del olimpo bajó a la tierra y eligió a una dominicana en este caso yailín como la verdad su reina por un momento entonces la reina tiene pisada a la demonio en estos momentos y esa es la representación de san miguel que ayer se celebró aquí en el país el día de san miguel como que todo coincide yo entendí que tú dijiste que brujeaban esas dos yo no dudo nada de nadie mi amor ni yo yo no dudo nada de nadie porque el simple hecho de tú leerte aunque sea una taza ya tú para mí tú estás brujeando mira la que tú menos crees brujean aquí y esas mujeres todas de alta alcuña y de baja alcuña y de todos lados claro que van a sus altas yo te digo fuera de la iglesia Alexandra sube una historia a su historia como fue Alexandra ha mostrado su cuerpo con las definiciones de que está bronceadita la maquita de los bracieles muy bonito que se ve a la mujer le gusta como hacerse como eso que no es nuevo eso es viejísimo como que se le vea la marca de el traje de baño del bikini del bikini del bikini parece una francesa luego adivinen quién subió una historia que se le veían las marcas del bikini ¿Quién? Jailene ay Dios mío sube después Alexandra y dice lo siguiente léelo Yarixa que rico ser tu inspiración en cada cosa que haces oye y que te sientas tan identificada conmigo hasta el bronceado ahora lo queremos pero con el acento ay no con el acento de ella hasta el bronceado que rico ser tu inspiración en cada cosa que haces no pues otro idioma y si te sientes tan identificada conmigo hasta el bronceado ahora lo queremos bueno la intensidad la así pero ok ignorando lo del acento ah y sin controversias le puso ay sin controversias Alexandra pero la mamá no funcionan por más que tienen no funcionan y después subió una un melón en menos de una hora y con mi Instagram en Shadowbank respeten los rangos pero Alexandra un medio millón no consigue cualquier gente pero More yo estoy llegando a un millón casi un video un video si yo agarro y subo un video cualquier gente enseñando vainas se le va a meter en medio millón por Dios además está demostrado Luigny que las fotografías en trajes de baño cuando estás montada en un avión o sea More nada del otro mundo nada nuevo si porque justamente porque quizás y que le tiró supuestamente Yaelin en esta canción y en el fin de semana se va en un viaje con su niña que Dios se la bendiga que la viste como niña eso sí por favor copilo de las madres muy bien y ella se vistió como medio extraña una diva llamando la atención su vestimenta fue para llamar la atención el que me voy en un jet privado que ya no es nada nuevo por todos los artistas y eso se puede alquilar para fotos también a ver me acuerdo no porque ella se viaja en jet privado ya lo renta no acuérdate que la ve de la foto aquella y estaba en uno comer por eso ella no viaja en vaina comercial por eso mi amor yo no he hecho vaina porque yo me he montado en mis avioncitos privados también y a mí eso es lo mismo pues a mí con eso no me van a echar vaina yo viajo en vuelo comercial y punto no porque a la hora que tú andes después del aeropuerto como nada jalando maletas déjate de eso mira mi amor y que te lleven para el cuartico ahí si es difícil te tiran tu foto preso no pues ya no le tiran foto en el cuartico ya la tiran esperando el avión pero antes para terminar con el tema de los números del instagram alexandra coge más números que ya hay link en instagram no eso es imposible vamos a comparar como imposible eso es imposible eso es mono no porque si ella dice que en media hora tanta vaina quiere decir que coge más números ok si entramos a los reel de Yailin así por encimita 7, 8, 21, 12, 13, 33 millones claro es música es música es otra cosa no está bien no búscalo alexandra no la otra nos canta pero quien la mandó hay que buscarlo porque ella fue que lo puso claro ella fue que lo puso está muy bien 3 millones, 4 millones 3 millones sin saltita está bien y teniendo alexandra nada más 6 millones y la otra 12 pero no estamos diciendo lo contrario lo que estamos diciendo es que no la supera no no la va a superar ah ok ahora yo te voy a decir es que son dos áreas totalmente diferentes obviamente la otra va a coger más es que señores de verdad es que para mí es un conflicto tan estúpido yo no entiendo esas dos mujeres no hacen esquina siempre lo he dicho todo dice que por los maridos pero ella supuestamente rechazó los maridos con lo que tú vales Yailin le echaba a ineo las carteras los bultos están colocados con las marcas bien colocadas para que se vean en las fotos están en diagonal están bien colocadas estaban en la segunda escalera estaba aquí no 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 pero por qué que no estamos sorprendiendo porque es el único talento que Alexandra ha demostrado en las redes sociales es lo único ella se ha vendido como una influencer que lo único que hace es vender su cuerpo y vender lo que tiene materialmente Alexandra la ponemos en la categoría de influencer claro ella no ha hecho más nada ella lo es de hecho tú te pones a ver ni canta ni baila ni es presentadora solamente sube contenido en las redes sociales más nada ella es Kim Kardashian porque Kim Kardashian no hace nada tampoco influencer no 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 una comparación es prácticamente poniéndola en este país ella hace una función como si fuera una Kim Kardashian claro a eso me refiero porque hay que hay que decir la cosa clara como son o sea ella ni canta ni baila ni se despatilla verdad pero es influencer yo soy Alexandra y voy y visito a los que robaron el banco ahora del progreso popular y lo visito como Kim Kardashian visitó a los melentes va y visita a alguien en la casa pero no es la primera vez que Kim visita presos Kim Kardashian inclusive adoptó apoyó una 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 ley en Estados Unidos justamente creo que era para las personas que estaban injustamente presas lo que pasa es que las leyes en Estados Unidos le ponen siempre como un nombre por ejemplo la ley Luigny podría ser como así entonces ella estaba apoyando ese tipo de cosas y yo creo que ella se preparó también como abogada tengo entendido que ella terminó como abogada exactamente entonces ¿qué carrera hizo Alexandra? ninguna ninguna yo tenía muchas esperanzas en su momento con Alexandra porque yo le daba mi apoyo yo entendía que ella podía ser más allá pero no yo creo que yo hasta yo lo sé yo fui todo el mundo yo lo sé no yo no a mí me daba igual yo siempre creí siempre creí en Erickson mi hermano y mi amigo claro claro este le da a todo el mundo al revés yo se lo aplaudo entonces pero lástima que no fue a mí que me dio pero ok seguimos caminando pero nada aquí estamos y entonces ese santo se me cayó porque yo dije ay hacer lo mismo hacer nada cinco años seis años haciendo lo mismo la víctima la víctima porque ya no es con C pero ¿de dónde viene el lío con Jaylene? Real vamos a buscarle el inicio de este lío ¿de dónde viene? en los maridos el que han tenido que se han escrito por DM es una lucha por sonido no por marido no por sonido el problema ha sido porque han tenido cosas en común con los maridos ay que está el asunto pero es que yo tengo entendido a Nuel y Tecachi le han tirado pero que le entiende una cosa si no llegaron a estar con ella no son maridos fueron maridos de Jaylene y punto además ella no tiene la culpa de que le escriban pero vamos al Génesis porque Luni pregunta ¿dónde viene el conflicto? vamos al Génesis se involucraba a Alexandra con a Nuel pero nunca tuvieron nada y sale ella en el famoso video de Súbelo y todo el mundo mira que en Aposipo tan control habla un par de semanas después sale aquí a Nuel con Jaylene pero no entiendo por qué conflicto si ella rechazó a Nuel bueno pero yo no dije que no es por hombre eso no es por hombre eso es simplemente ego de sonido eso es ego de sonido porque llegó a Jaylene y le tumbó el sonido totalmente a Alexandra y ella se muere por un sonido que recuerden Alexandra tenía un círculo de amistades muy cercano y resulta que las que vendió una peluca a Jaylene que a Janina la fuerearon yo le intenté sacar información a Janina allá en Perú y no pude porque es muy discreta y que bueno la verdad que sí se sentía mal en su momento porque una amistad de tantos años que de repente por yo vender en mi negocio digo que yo me encuentro en un problema entonces vienen las amigas de Alexandra y le caen a Janina por haber vendido una peluca pero eso es para que tú veas con ese análisis y con esa historia que tú estás contando para que tú veas el nivel que ella tiene para que tú veas la clase de persona que es ella porque imagínate tú minimizar y borrar del mapa y hasta querer hacerle daño a una persona que siempre fue fiel contigo como fue el caso de esa señora ¿cómo se llama ella? Janina Janina y ella cerrarle las puertas y no entender que ella tenía un negocio ahí tú ves el nivel de persona que es ella pero que eso mismo pasó con el estilista y todo el mundo lo defendió ahí tú ves la clase de persona que es Alexandra cuando es capaz de querer minimizar y borrar y hasta hacerle daño a una persona que lo único que está haciendo es echando para adelante su negocio porque se supone que como influencer es lo que tú tienes que aportar es decir todo lo que tú te pones y eso se supone que esa es la cadena que otros sigan eso compre lo que tú vendes compra lo que tú exhibas de verdad cuánta mezquidad eso que habla mucho del corazón de ella hay que ver el fondo si es que a nosotros me vendieron que fue algo sencillo y es que con esa peluca se le iban a vender a fulana y después tú se la vas a fulana Alexandra no puede ver como una guerra personal contra Jailín y como que esta que era su amiga se fue para el otro lado no necesariamente no es un negocio es un negocio de vender pelucas pero aparte de ser un negocio eran amigas es que eran amigas eran amigas pero que tiene que ver mi amor voy a dejar de juntar peluca hay más clientes hay más clientes no compiten Kenny usted sabe que si son amigos y amigos y hacen un negocio la gente lo ve mal claro se ve mal el que mi amigo se junta con mi enemigo está conspirando contra mí la mayoría de veces es así no eran enemigos no eran enemigas porque la verdad es que yo me voy a dejar de ganar 10 mil dólares porque si tú me dices a mí que es regalada no a mi amor pero en ese momento había un problema con una peluca de 5 mil o 6 mil dólares son caros y entonces no es la verdad porque si yo te digo a ti bueno yo se las regalo está bien si es regalada yo te digo está bien tú tienes la razón porque se me está virando la mujer pero entonces pero si tú Luigny pero si yo vendo la peluca si ese es mi negocio claro Ivonne vamos Yarixa y yo somos pana Yarixa es la persona que ha empujado con su imagen ajá este negocio mi negocio y viene Ivonne verdad que está en un buen momento y dice miércina pues esa es la peluca que se pone Yarixa la que yo quiero pregúntame a mí espérate en otro color y otra forma y Ivonne va y le vende como yo si yo te digo no la vendas no la puedes vender ahora yo te la voy a comprar yo te la compro pero tú no eres mi amigo pero te la compro le buscamos otra vez a otra gente tú no eres mi amigo señores así que piensa la mujer tú no eres mi amigo ok y ustedes saben si esa peluca estaba ya negociada con Alessandra no fue por eso y tú lo sabes tú no eres mi amigo le buscó otra tú no eres mi amigo pero casualidad de la vida entonces el que era la vestía ella ahora viste a Jailín ajá ajá sí ella le sacó los pies acuérdate lo que le hizo en premio juventud eso no me quedó del claro del todo porque acuérdate recuerden chicos que ella lo acusó a ella no la dejaron entrar al premio recuerda porque llegó tarde ella llegó tarde acusa directamente al asesor al estilista o al equipo porque la vistieron tarde y el muchacho se defendió y dijo no yo estaba allá en la alfombra acuérdate que lo se veía dentro de la alfombra así es él estaba esperándola la que llegó tarde fue ella ella no quise asumir su responsabilidad de llegar tarde y aquí la gente y penosamente la gente entiende ah porque yo soy figura me pueden dejar entrar esa mañana no es así pero le pasó lo mismo aquí en soberano premio soberano 2021 ok la audiencia imagínate que Yailin y Alexandra te están escuchando imagínate que lo más que tienen es Sábado de Tiempo Libre para ver todo lo que se habla de ellas dos y este video posiblemente lo vean imagínate que ellas te están escuchando y dile algo ante estos micrófonos para que dejen ese chismoteo ¿qué pasa? oye mira que es mentira pero te digo algo Yailin seguirá pisándole la cabeza no voy a decir nada para que no me acusen de brujería señores pero te digo algo para mí es que está en el momento de Yailin está en el momento de Yailin quien se ve ridícula en este caso para mí es Alexandra la llamaste ridícula para mí ella se ve ridícula lo primero es exacto Yailin está en su momento en su música una muchacha joven ella tiene que seguir Alexandra ya pasó su momento de sonido y todavía si pasó su momento de sonido la gente la recuerda y la tiene pendiente hola buen día para mí la señora Alexandra es la tigresa mexicana vamos a escuchar llamadas aconseja Alexandra o dile lo que tú quieras Yailin Alexandra buen día sí buenos días dígame dama mira a Alexandra que sepa que este es el tiempo de Yailin este es tu momento así que ya que tranquila y que la deje tranquila momento listo que recojo y yo me imagino esa Yailin Lovers como deben estar buen día buenos días quizás sea el tiempo de Yailin pero la que vive persiguiendo todo lo que hace Alexandra es Yailin la que vive persiguiendo todo lo que hace Alexandra es Yailin dice su oyente pero hacerse un bronceado y el estilista coincidieron estilista que no trabaje con nadie más solo con Alexandra o sea que nadie va a comer aquí porque a Alexandra le paga exclusividad pero lo del bronceado fue copia buen día oye aquella no pero hay que se maten ella Alexandra lo que está así por el ego del sonido porque es que ella era la reina como que no dice el sonido una muchachita la destronó y eso la puso loca pero doña ya oye no doña no doña no doña no no Alexandra se ve muy bien Alexandra yo la llevo un año buen día entonces Yailin no es una muchachita Yailin es una mujer hecha y derecha pero quiten quiten el altavoz por favor mi amor escúchame mi amor quiten el altavoz para que se pueda entender porque no se escucha muy bien dímelo lo que le molesta y le duele a Alexandra es que tanto Mozart como Daliza le han dado una tremenda ignorada durante todos estos años entonces ella tiene que buscarse un sonido con alguien y ella tiene que sonar con alguien bueno ya viniste a meter el tema que bueno yo creo que no la han ignorado ellos han respondido en su momento quizás ellos tienen un tiempecito que no están sonando con eso pero bastante que Daliza ha tirado su puya por el lado y ha respondido en realidad los medios que la han ignorado buen día mi amor buen día yo no soy tiempe ninguna de las dos ni se la talla ni chivirica exacto de ninguna pero déjense de cosas si yo tengo una relación meto mano hago con un tipo y mi mejor amiga lo sabe no tiene un negocio y sabe que la otra por joder me va a comprar donde hay muchas tiendas no va a ser mi amiga más ay ay no me diga que ella se lo va a comprar tiene un punto mi amor que vaya y lo ponga por ahí en la 27 el punto buenos días buen día mi amor pero que se puede esperar de una persona que compitió en su momento hasta con su mismo esposo por tener más notoriedad ay no eso no fue así no 13474429370 a quien fue que tuviste que se parece ella Richard ay no a nadie porque había una foto ahí de como se llama dilo ay la tigresa del oriente ay mi madre te voy a buscar el problema tú Richard súbeme una foto de la tigresa y de Alexandra pa ver a ver si se parece Dios mío Luini venimos en breve venimos en breve